Lo voy a llamar porque al aparecer el nieto 133, lo voy a llamar porque Diego Genú, simultáneamente con la aparición del nieto 133, ha recuperado un primo, un primo hermano. ¿Es así, Diego? Sí, Quique, querido, qué alegría, la verdad. Una alegría siempre escucharte, verte, pero también en esta ocasión, ¿no? Lo que nos reúne la semana pasada, una sorpresa para todos, obviamente, para esta gran familia que somos. Por un lado, la familia Santuccio, de la cual soy parte, y por otro lado, la gente más vinculada, obviamente, a la cuestión de los derechos humanos, que está atravesada por la historia de la dictadura, tantos años después, todavía hoy, ¿no? Es una historia que está abierta en muchos sentidos, y bueno, la recuperación, el reencuentro, si querés, con este primo, hijo de Julio Santuccio, hijo de Cristina Navajas de Santuccio, desaparecida, junto a mi vieja, Manuela Santuccio, el 13 de julio del 76, esa historia que tantas veces hemos conversado, a veces en el micrófono, y la mayoría de las veces en privado, con vos, con Leda, con los amigos, bueno, como que apareció un elemento nuevo, y me gusta decir que es más que un nieto que se encontró, es un reencuentro, porque también ese nieto se buscó a sí mismo, no es que fue un actor pasivo de este reencuentro, sino que él también buscó y luchó mucho para encontrar su propia y su verdadera identidad. ¿Tu vieja desaparece junto con Cristina Navajas? Sí, en un departamento que era de mi vieja, que estaba en Guarnes 735, y que, bueno, ahí vivía mi vieja, vivía conmigo, y justo ese día, el otro día, Julio, lo recordaba, mi tío lo recordaba, en la conferencia de prensa con abuelas, bueno, Cristina había ido al departamento en el que vivía mi vieja y en el que vivía yo, yo tenía poquito más de un año, y Cristina había ido con el Tano, mi primo, que era muy chico, y con Camilo, que tenía dos o tres años, y había ido embarazada, o sea que en ese departamento de la calle Guarnes, del que se llevaron a mi vieja, el que se llevaron a Cristina, y se llevaron a otra compañera del partido, también de Córdoba, militante del PRT, que se llamaba Alicia Dambra, y que también por los testimonios se supone estaba embarazada, bueno, había tres niños, pero había dos mujeres embarazadas, y durante años nos quedamos con esa duda, por lo menos yo me quedé con esa duda, de si el hijo o la hija de mi tía Cristina había nacido o no, y el Tano, mi primo, hermano, Miguel Santuccio, nunca tuvo ninguna duda, siempre siguió detrás de esa pista, convencido de que tarde o temprano iba a poder reencontrarse con su hermano. Sí, la mejor forma que encontró el Tano es zambullirse de cabeza en abuelas y laburar por la recuperación de todos los nietos, incluido ese hermano que por ahí estaba perdido, hermano o hermana, hasta ese momento no se sabía. Sí, sí, bueno, el Tano volvió de Italia, obviamente le decimos el Tano porque volvió del exilio en el año 93, tenía 18 años, poco después todos empezamos a militar en hijos, el Tano armó dentro de hijos una comisión de hermanos, hace mucho tiempo, después él dejó de militar por distintos motivos, personales, familiares, nacieron sus hijos, y cuando Nélida murió en el año 2012, bueno, él sintió que esa aposta, bueno, no podía dejarla de lado, que no se podía hacer el gil con eso, Nélida le había dejado en vida una carpeta con todos los datos, con los testimonios, con lo que ella misma había buscado desde Abuelas de Plaza de Mayo, donde fue una militante muy destacada, y bueno, ahí el Tano siguió la búsqueda que había iniciado cuando volvió a la Argentina, pero ahí sí la siguió desde Abuelas, como vos decías, buscando a su hermano o hermana, pero buscando a todos los nietos que todavía no tienen o no recuperaron su identidad, o no se reencontraron con su familia biológica. Me decís que Nélida muere en 2012, en 1999, yo para un programa de televisión, le hice una hermosa nota, que la recuerdo todo el tiempo, y por supuesto ahora vuelve nuevamente a refrescarse ese recuerdo, donde ella me dice, yo tengo una búsqueda inclaudicable, seguiré buscando hasta la muerte, bueno, el hallazgo se produce después de la muerte de ella, pero para el caso es el redondeo del deseo de ella también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, y bueno, Miguel el Tano llevó esa misión hasta el final, ¿no? Si uno mira las entrevistas que dio el Tano, en los últimos años hay algún video ahí, de tiempo argentino, te digo ahora, por ejemplo, que recuerdo, está muy claro que él vivía para eso, ¿no? Para reencontrar a todos los nietos, porque va a seguir obviamente militando, pero también para reencontrar a su hermano, y te decía lo de que esto es un camino de doble vía, porque también a veces se pierde de vista todo lo que lucha el pibe o la piba, que es apropiado, ¿no? Porque ahí, sin el apoyo de nadie, muchas veces contra viento y marea, también contra el apropiador que estuve con mi primo, que recuperó su identidad la semana pasada, un rato largo, en la ESMA, y bueno, le negaban la identidad, el apropiador que todavía vive le negaba la identidad, y hace mucho que él le preguntaba, y sabía que no era un hijo biológico de esa familia en la que creció, y bueno, y hubo alguien que le dijo a este primo, al primo que ahora recuperamos, y que él también se reencontró con su historia, alguien le dijo, anda abuelas, y me parece que eso es una victoria política, tremenda, porque este primo creció en el conurbano bonaerense, no creció en una familia de clase media progresista, como por ahí crecimos muchos de nosotros, y alguien le dijo, viste como cuando te pegaron un balazo en el conurbano, y te dicen anda al hospital, bueno, alguien cercano le dijo, anda abuelas, y es como ese hospital, es como el hospital público, abuelas, para estas cuestiones, digo yo, y es una victoria del carajo, porque que un organismo de derechos humanos se haya constituido, haya atravesado tantos límites, haya logrado trascender las fronteras de sus propios, muchas veces de sus propios integrantes, que ya te digo, son gente atravesada por la historia de la dictadura, atravesada también por cierto recorrido, y que bueno, tienen más que ver, como te decía, con el mundo del progresismo, ahora lejos de ese mundo del progresismo, que resuene el nombre de abuelas, y que lejos de esa endogamia, que muchas veces, para bien o para mal, por lo que sea, por todo lo que han sufrido los familiares, o hemos sufrido los familiares de víctimas de la dictadura, o de militantes que fueron desaparecidos, o asesinados durante la dictadura, pero que lejos de ese círculo, de ese primer cordón, si querés, resuene el nombre de abuelas, como el lugar al que hay que ir, cuando uno tiene una duda, bueno, es una victoria política, que para mí, tiene una trascendencia enorme, ¿cómo fue tu encuentro con él? ¿qué notaste en él? Porque, bueno, a lo mejor es un tipo, que ha vivido, al margen de todas las informaciones, relativas a aquellos años, y de golpe, se encuentra en el seno, de la familia Santucho, escúchame, es un saquetazo, en la vida es un saquetazo total, ¿qué sintió él? ¿te lo contó? Sí, te digo, bueno, obviamente fueron charlas, yo estaba, estuve el viernes pasado, a la mañana, en la ESMA, ahí, tomando unos mates, comiendo unas, unas medialunas, y después fuimos a comer un, una bondiola, ahí frente al río, más por Vicente López, y tomó una cerveza, y eran unas charlas, donde él, bueno, nos hablaba a todos, digamos, a los que estábamos ahí, que éramos un grupo, de 10, 15 personas, lo vi muy convencido, muy seguro, por esto que te decía, porque, no fue que esto es, reencontrarse con la identidad, obviamente, ni para los que buscan, ni para el que busca, es un segundo, sino que es resultado de un proceso, el resultado, en este caso, de mucha terapia, de mucho, de mucho, de batirse, bueno, tengo que ir en busca de, de mi verdadera identidad, y él estaba muy seguro, aún en el seno de esta familia, bueno, tan, es que obviamente que, es una familia tan atravesada, por, por la militancia revolucionaria, y también por la tragedia, él no tenía ninguna duda, sí, casi que ni se despeinó, cuando le dijeron, el apellido, porque ya, el viaje más, eh, duro, la búsqueda, más, eh, adversa, la había hecho en soledad, prácticamente en soledad, ¿no? de ir a abuelas, que en el medio lo agarró la pandemia, ajá, y tuvo también sus dificultades propias, él es un laburante, vive, como te digo, en el conurbano, vive con lo justo, como vive la mayoría de la población, claro, yo en la Argentina, sí, volvió a abuelas convencido, de que, de que no podía, eh, no podía distraerse, de, de ese objetivo que él tenía, sí, y lo vi muy seguro, después este martes hubo un brindis en abuela, que yo no, en abuelas que no pude ir, el último martes, eh, y ahí me decían que estaba todavía más contento, porque bueno, ya le había podido contar a sus hijas, de esta historia, él tiene dos hijas, ajá, y antes de que trascendiera su nombre, y que trascendiera su cara, que todavía no trascendieron, ajá, él quería poder contarle a sus hijas, claro, que se había reencontrado con, con su familia, así que bueno, espero verlo incluso este fin de semana, ojalá que, que se pueda, y bueno, como parte de un, de un proceso que, que va a ser largo, pero que creo que lo, lo más duro ya quedó atrás, para él sobre todo, y también para, para el Tano, este, para Julio, para, para, ¿qué, qué tema, el de, que tema, el de los apropiadores, también, no sé si ha dicho algo, o habrás detectado algún reproche, o alguna cosa, con los apropiadores, porque a lo mejor lo criaron con mucho amor, con mucho cariño, pero con un ocultamiento obvio, porque nunca le quisieron decir de dónde venía, y, 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 cuál era el motivo por el cual lo estaban criando a él, ¿no? Sí, hay mil historias, obviamente, de, de apropiadores, no, no, no todas son iguales, en este caso, lo que te puedo decir, que, que no era buena gente, ¿no? La que lo, lo apropió, y le negó su identidad, y él, por eso te decía, que fue un camino muy adverso, de, de pocos aliados, de pocos, de, un camino, muy solitario, con, con pocos aliados, que él encontró, como esta persona, que le dijo, anda abuelas, y, y, y pudo ir, pero no, no, no tiene, obviamente, una, una buena imagen del apropiador, de la que todavía vive, la apropiadora murió, no tiene una buena imagen, porque le negaron, le mintieron, toda la vida, sí, sí, además de que son, bueno, el apropiador que todavía vive, era parte del aparato represivo, entonces, es una historia, jodida, digamos, jodida como tantas, sabemos que en otros casos, el apropiador quizá no conoce, o no ha sido parte de la dictadura, o no conocía el origen, ajá, del, del nieto o la nieta, que fue apropiada, y bueno, no es tan violenta, digamos, la, la, la crianza, pero en este caso, sí lo fue, porque le mintieron, de mil maneras, durante 46 años. Bueno, abrazo grande para vos, me emociona, me emociona esto, la verdad, eh, y sí, y creo que hay toda un, toda una porción de la sociedad, que está también, no conmocionada, está emocionada, por este, por este reencuentro, y, y bueno, y destacar nuevamente, el laburo de abuelas, y nuevamente, esto de, si tenés alguna duda, andá abuelas, y preguntá, y charlá con ellas. Sin duda, Kike, la verdad que es una historia increíble, que uno, nada, muchas veces, este, yo, más allá de haber militado en hijos, de ser hijo desaparecido, de que mi vieja, Manuela Santucho, obviamente la llevo siempre, muy orgulloso, su historia, y cada vez que, que tengo oportunidad, lo cuento, a veces, este, cuando aparece un nieto, o aparece una nieta, este, hasta que no te toca vivirlo, de cerca, incluso siendo parte de esta historia, no dimensionás, lo que representa, reencontrarse con, reencontrarse con uno mismo, en el caso de este primo, no, reencontrarse con su propia historia, y obviamente, para toda la familia, es una alegría, que, es una, una caricia, y es una, una manera, de reparar en parte, toda esta historia, que sigue en carne viva, que sigue abierta, y que esto te lo demuestra, ¿no? Gracias, Dieguito, abrazo muy cariñoso, eh. Abrazo enorme para vos, para Leda, y para toda la familia. Lo escuchaste a Diego Genú, y dónde lo escuchás, dónde vas a escuchar a Diego Genú, en el desconcierto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!